Hola, buenos días. ¿Cómo te va? Rodrigo Sanz desde Mar del Plata. Hoy estoy visitando un departamento de un ambiente, ubicado en la calle Gascón, entre Alcina, que es esa, la otra de Solabarría y ya arranca el centro comercial de Güemes, y después Güemes. Después venimos por Gascón y después de Alcina se encuentra Sarmiento, 100 metros para allá el shopping, y 400 metros para el otro lado la Rambla, un lugar para iniciar cualquier caminata con 47 kilómetros de costa que cuenta Mar del Plata, para poder disfrutar y hacer de esto una inversión que se disfruta. Yo siempre digo, Mar del Plata, la inversión que se disfruta, porque invertís tu dinero, estás capitalizado, podés rentabilizarlo, podés venir y pasarte unos días, estar muy cerca de un centro comercial y disfrutar de la ciudad. Bueno, el departamento que vine a ver es de un ambiente. Estamos en una esquina, el lote es chico, entonces tiene tres departamentos por piso, o sea, tiene dos departamentos de vecindad, balcón a la calle pequeño, la carpintería de aluminio original, las cortinas plásticas, los pisos de cerámico color arena, armado como a mí me gusta, que me parece que un departamento, un ambiente, tiene que tener un somier, hoy estamos más burgueses y entendemos que esas camas de armar y divanes cama, con sillones incómodos, qué mejor que tener un somier de 1.40, mesita de luz, calefactor de tiro balanceado, el departamento es súper luminoso, vamos a medir aquí, mide 3.22 metros, y se notan esos 22 centímetros de diferencia en el ancho, por 6.20. Esto, en cuanto a dimensiones, da una comodidad importante, ya que, para el departamento de un ambiente, estar cerca de los 30 metros cuadrados, cuando en realidad los competidores de este departamento, van a ser departamentos de un ambiente en 24, 25 metros, después vas a encontrar en la descripción, el link que te va a llevar a la ficha, y te va a decir el precio, y cuando hagas la relación precio, metros cuadrados, vas a ver que está muy bien el tema del valor, la cocina está incorporada a través de esta barrita, tiene cerámicos, los mismos pisos, el lugar para el lavarropa, cocina escorial de 50 centímetros, la carpintería de la ventana es la original, heladera, termotanque eléctrico, Zayar. Esa es la puerta de acceso, ya vamos a ir a ver, cuando salgamos, el resto del edificio, y el baño con los pisos de cerámico, periluvio, el techo de vinílico, para que no se ensucie, los sanitarios, el banitori, un departamento que está impecable, para allá venir a disfrutarlo. La estufa está prendida, el departamento está muy lindo acá adentro, a ver si está prendida, porque tiene este cuadrito. No, no está prendida y está cálido. Yo dije que estaba prendida en el otro, pero ahora veo el cuadrito. Buen día, Boris, ¿cómo va? Magia hicimos, todo prendido a la mañana. Magia hicimos para que no salgas. Y de vez en cuando no salgas. Hoy salió. ¿Todo bien? Todo bien. Está viendo, ¿qué será ese techo a Dos Aguas? Ese me parece que es el edificio que está por la calle Alberti, el edificio de las Artes, algo así, que es un edificio que hicieron hace unos 30 años. Me parece que las espanté las palomas. ¿Qué tiene techo de...? Como membrana. Bueno, está todo vidriado. Si caminás por la calle Alberti, enfrente a la estación terminal, o bueno, el shopping, vas a ver un edificio de frente de vidriado y es ese. Estamos en un piso sexto, buena altura, para poder recibir buena luz. Sí, bueno, el sol se va a poner allá soleado, va a pegar un poquito de refinol el sol en el atardecer acá. ¿Y ahora? Y ahora nos vamos. Te invito a un cafecito. Vamos. Y vamos y vemos... Ah, yo iría hasta el asado. ¿Qué te parece? Vamos hasta el asado. Saliste, no sé ni cómo. Sí, atravesamos las paredes. Es un edificio, el lote chico, las esquinas son lotes más chicos, las escaleras. También es un edificio que tendrá unos 50 años. y vemos tres departamentos y un solo ascensor. Y salpicré. Y el salpicré. A veces, cuando lo veo adentro de los departamentos, yo no, viste, cuando compro algo, enseguida lo hago tapar, planchar. El ascensor como corresponde, piso gris mala, acero inoxidable, espejo. planta, mira, tiene un entrepiso. Ah, entonces estamos como en un séptimo, parecía que era un poquito más alto. Y tengo hambre, Yo también tengo algo, sí. Y es la hora. Es la hora de jugar. Tenemos que definir para dónde vamos. Dijiste SAO, allá adentro. Ah, vos ya compraste el Aldrey. Vamos. Puede ser otro SAO. No, pero como tenemos todo tan cerca. Claro. Se te abro. Hay un detalle, que son estos escalones, y recordaba que en esta zona antes, se inundaba antes de la época de, ¿cómo se llama? De hace 30 años. Después se hizo todo un trabajo pluvial. Se hizo todo un trabajo pluvial para que esta zona no se inunde. Este es el edificio Tato Mar 6. Ahí vemos, siete pisos, tres departamentos. O sea, entraba tanta agua que tuvieron que... Sí. Hay muchos edificios que se fueron haciendo así. El que vimos el otro día, el edificio acá al lado, ya no, porque se hizo todo un trabajo desde arriba de Güemes, haciéndole todo un trabajo pluvial, porque era la calle Las Heras. Bueno, estamos en el Sarmiento, todavía falta una para Las Heras. Pero era el río, este, tremendo. Bueno, esto ya lo caminamos así. Bueno, pero esto, claro, cuando filmamos el otro. En el video de hace unos días. Sí. Este es el frente del edificio. Mirá, ahí en donde está Food Market, había una... cuando yo era joven, a los veintipico, se había puesto como de moda el tema de los remises. Claro. Y estuve por poner yo una agencia de receptoría de mensajes para remises, se llamaba. Porque para tener una remisería tenías que tener un lote donde los remises pudieran llegar y estacionar. Este... Entiendo que antes solo había taxis. Primero taxis. Fue bajo una ordenanza municipal, aparecieron, ¿no? Aparecieron los remises, fue como una pelea, como ahora, la misma pelea que existe en este tema de Uber y las aplicaciones, Cabify. Bueno. Este... Nada, yo con veintitrés, veinticuatro años llegué a alquilar un local, al final lo alquilé, había alquilado ya con los sobrejuanbejusto e Independencia, que me parecía que era el centro, el centro de la ciudad. Si vos mirás el plano, es el medio, justo. Y había alquilado un lugarcito para poner, una antena, tenías que comprarte los equipos de comunicaciones y después empezar a tener remises. Al final, en... en un momento yo ya había alquilado y... y cambié una reglamentación que me dejó afuera, porque yo creo que tenía el local y empezaron a requerir ya los metros cuadrados. Se llamaba... Central 1, algo así. Estuviste a punto de no ser... Ah, tuve a punto de haber cambiado mi vida. Y Roussac, que fue el intendente municipal, me la cambió. Me dijo, no, vos dedicate la actividad inmobiliaria. en ese momento no sabíamos, pero era como... ¿cómo se llama? Siempre emprendedor, ¿no? Buscándole la vuelta. Además que, que con eso le daba laburo a mi abuelo porque era atender el teléfono y yo podía seguir con la inmobiliaria. Mira, esto vamos a poner en la oficina así, este tipo de iluminación más una tira LED completa. Me gusta. Pedir en tu celular, retirarlo al mostrador, sumate al equipo si querés presentar tu currículum. Bueno, ya hicimos el pedido, fuimos al fondo donde está la botero y como está más al aire libre, este, estaba mojado. Tiene este sistema que te dan este llamador y tenés esto para prender y te da la calefacción. a mí no me copa tanto lo del llamador porque no, 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 no me gusta. Sí, estamos ahí. No sé, pero es un sistema de sal. Sí. En todos los lugares es igual. ¿No? Me empezaron a replicar. Me parece como incómodo. Que, que, si estás ahí, y si pasás por acá, te hacés el cafecito, cuál es la diferencia en tiempo. Si no estaba haciendo nada, igual si no es esto. Pero es el proceso que ellos inventaron, los dueños de la franquicia, de la marca. Las medialunas calentitas son extraordinarias. Pero el sistemita siempre me molesta de sábado. y después, que también podrías tener, te lo entiendo si está que explota. Sí, pero podrías tener servicio de mesa. Con Marielo, venga, te lo traiga, yo lo voy a ir a buscar. Claro. Este, además queda muy despersonalizado el pedido del café. Porque vos, cuando sos cafetero, decís, mitad y mitad, tres cuartos, el más cargado, menos, tenés contacto con el mozo. Claro. Amigo, tenés contacto, ¿qué tomás? Un café y un cortador. Chao. No es el meso. Y debemos caer el número. Bueno. Número cuatro. Al final estamos criticando mucho. No critique, ni... No, se cree que no critique ni condena. Voy a buscar el café. Y hicimos. Y bueno, ya lo hicimos. Es imposible no hacerlo. Sí, obvio. Nada, bueno, es imposible no hacerlo. Está bueno hacer el esfuerzo tratar de no hacerlo. Yo medio que soy crítico por nacimiento. Y cuando no te piden una crítica o está de más o la vas a compartir. A veces está bueno si es mala no hacerlo. Porque no aporta. Ahí viene el camarero. De inmobiliario a agencia de remises y de ahí a camarero. Sí, pero sabés que lo de camarero me va. Me gusta. Y sos muy social. Me gusta la barra, me gusta atender a la gente. Podría ser gastronómico, sí. Lo que pasa es que, bueno, laborar de noche, todos los días. Me gusta, eventualmente. Yo me di cuenta tuve como un eureka, tuve como un eureka, como un descubrimiento como el descubrimiento en plena temporada en tu oficina. Porque yo del teléfono no soy muy amigo, la atención al público se me da, pero por decir respetuoso, pero no es que me vuelva a... Qué lindo atender el teléfono. Claro, y me di cuenta que, no sé, yo entré el 4 de diciembre del 2019 y para mitad de enero, finales de enero, en un momento atiendo un llamado, corto, justo suena, atiendo otro y estaba respondiendo un WhatsApp o algo así y me estaban viendo en julio y... me acuerdo de la escena la tengo grabada, porque fue como un momento lindo. Y corto, después de que las dos llamadas fueron efectivas y que los mensajes estaban saliendo todo bien y dije, soy bueno en esto. Sirvo por esto también. Y me escucharon los chicos y entre ellos como que hicieron miralo al pibe que entró hace un mes. Es voluntad. A veces, como en la oficina, nunca hicimos una búsqueda de personal. Siempre la gente entró por a pomodos o conocidos, por conocimiento. ¿Contáñlos? Por conocerlos. Y siempre siento que no fue bien. Y además, despierta el trato con la gente, despierta una vuelta de trabajo. Trabajó Fabián, que él vendía remeras en un lugar que estos, no sé si se llamaba Ninam o algo así, con inscripciones raras, estaba de moda eso, las ventas de remeras en la peatonal. Y bueno, dejó de tener ese trabajo, quedó en la calle y le digo, veníte, laburá conmigo. Y pero si yo no sé, además era pelo largo, todo el mío, así cachivache. Y me dice, pero si yo no sé atender gente. Sí, sí, ¿sabés? Y de hecho, es ponerle voluntad, ver los requerimientos, escuchar a quien sabe, salir y resolverlos y meterle. Tenemos un montón de preguntas ya, debemos ese paseo, pero mismo como que nos vienen apretando las propiedades que tenemos obligaciones de subir, incluso tenemos muchas propiedades para hacer relevamientos, a veces no nos alcalza el tiempo. Estamos a forar. Incluso estamos subiendo propiedades a la página con las fotos recibidas, sin el... No, no llegamos. Sin el nuestro aporte. Pero bueno, es un poco la tarea que va bien. Y que si tenés ahí preguntas para hacer, debajo, en los comentarios, podés hacerle las preguntas que un día vamos a salir a responder todas juntas en una caminata. ¿O esta semana o la otra? Sí. ¿Dónde estamos? Miércoles, ya. ¿Pienes yo? Que va a ser para la otra, porque todavía nos queda para hacer un par de elevamientos de llaves que tenemos pendientes. Te diría que los videos de esta semana ya están los días ocupados. Bueno, este de hoy va a salir ¿cuándo? Es probable que este salga el sábado o el domingo. Igual. pero tenemos para hacer el de Bolívar 21-18, el de un ambiente a la calle. Tenemos para hacer bastante. Hay trabajo. Bueno, ayer nos vino a visitar, ya lo comenté, en el de ayer. Claro. Adrián. Pero me quedó pegado eso, porque que venga Adrián así a decirme, a traerme todos los papeles y decirme confío en lo que vos digas, en abogado, en escribano, pero todo bajo mi recomendación y mi mirada. Así que estoy agradecido a ella por la confianza depositada. Vamos a hacer todo lo posible para que salga lo mejor, lo más rápido y lo más económico en cuanto a la sucesión y todo eso. que es lo bueno haber despertado eso con esto nomás. Sí, que nos ve siempre. Que para ella, ella ya me había cruzado por la calle y habíamos hablado. Después se acercó con la pareja a la oficina para terminar de resolver sus cuestiones inmobiliarias y no se hizo caso. Que para eso es lo que decimos que estamos. Sí. Bueno, eso es la parte inmobiliaria. Ahora, por ejemplo, como, claro, es autoservice, ni propina les deja, porque no te atienden. Claro. Entonces, al final, incluso para el laburante, le genera menos ingresos porque mucho del ingreso del gastronómico está en la atención al público, en la propina. No, no, no. Sí. Y acá, este modelo no le está permitiendo generar sus propios ingresos a los chicas. Bueno, bueno, ¿qué hace? Agarré la cámara y les voy a devolver esto porque... Voy a dar esto un toque. Está bastante parejo. Nos acomoda ahí un poquitito. Ahora sí, estamos enrollando. Más o menos. Ahí va. ¿Estás grabando? Sí. Nunca se pausó. Acomodando en vivo. ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy buscando el techo a dos aguas, pero no lo encuentro No, es el frente de ese edificio Es el Galería de las Artes, algo así Allá ves, arriba, ves cómo termina Debe tener chapa Iba oculta, se iba escondiendo Ayer todos nos saludaron y hoy se estamos Ayer no fue bárbaro En la calle con la cantidad de gente que nos saludaba Este... ... 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 Era la etimología de fisionomía, fisionomía. Ahora lo googleamos. Ahí estaba Pablo, Costaleo de la Vista, que está viviendo en Uruguay. Y me mandó esta mañana, le preguntó a la inteligencia artificial por mí. Y me mandó la captura de lo que decía. Bastante bueno, ¿eh? ¿Qué adjudica de todo eso? Bueno, la inteligencia artificial... Es un cantante español. No, no, no. Habla de mi actividad inmobiliaria. Está bueno, sí. No, no, no. Rodrigo Alejandro Sanz. O Rodrigo Sanz, capaz, le preguntás. Y la otra vez también... A mí siempre me fascinó el tema de internet y posicionamiento de las páginas. Y... También le preguntabas a la inteligencia artificial, la mejor inmobiliaria de Mar del Plata y... Y salía a San Cierro aquí. De manera milagrosa. Milagrosa. Tan vacías con nosotros. Bueno, me dediqué mucho tiempo. Tiempo que era soltero, claro, ¿no? Y sin dos niños. Claro, ahora se me cuesta. Suficiente que vengo y le ponemos contenido al YouTube. Este... Pero en aquella época dedicaba tiempo a... A generar los contenidos. No sé. Sin darme cuenta, ¿eh? Como... Hobby. Como parte del trabajo y pasatiempo. Sí, incluso no. Porque... Mandar chistes... Mandaba... El tema de la página de Humor MDQ. Mandaba chistes y no era trabajo. Aunque repercutía en el trabajo al final. Eras youtuber sin saber que eras youtuber. Era como... Que generabas contenido. Eh... Sí. Los chistes me los leían en un montón de radios. A Negro González Oro. Marcelo de Continental. Este... Eh... Llenaba muchos espacios. El tema del humor. Me generó muchos... Y eso que yo no soy humorista. Yo... Tenía la cabecita y decía, bueno, a ver esto... Te... Te lo mostraba vos. Te reías y lo mandaba. Voy a asumir que los chistes no eran tuyos. No, no. Para nada. Qué rápido que se vendió el departamento de Buenos Aires 24.50. En una semana se vendió. Y ahora salió este de Boulevard. Yo calculo que van a ser dos semanas. Mirá. Es mi estimación. Cuando los departamentos están buenos, viste que salen rapidísimos. Exacto. Tiene que estar bien el departamento, bien trabajado y bien de precio. Correcto. Son los tres requisitos para que una propiedad un día tenga éxito en el proceso de venta. Ya casi estamos. Una vez más. A ver. Ahí está. A ver. Ahí está. Uy, yo no sé manejar el joystick. Ahí. Si estás pensando en comprar, vender o alquilar tu propiedad en la ciudad de Mar del Plata, consultá con nosotros. Somos de Sancio Ordoqui Propiedades y nos va a encantar poder ayudarte a resolver todas tus inquietudes. Tenemos tres direcciones. Una es acá en Colón 2034, La Madrid 2314 y SancioOrdoqui.com.ar Por supuesto. Es lo que la gente siempre repite, se despega de cantito final. Si. Que esperamos aquí debajo tus consultas y lo que vos agregás siempre. Que para cualquier consulta nos pueden escribir a cualquiera de los números o redes sociales que están ahí abajo. Aquí abajo en la descripción del video, están todos los datos que necesitas para ponerte en contacto con nosotros. Espero que te haya gustado. Y que si sabes de alguien que necesite de nuestro servicio, aquí estamos. Gracias. O solo un consejo con ayuda. Porque no también. Si. Nos vemos en el próximo video.